En los municipios de Aguadas y Pensilvania Caldas fueron capturados dos hombres por el delito de abuso a menores. El primero de los casos se refiere a la captura de un hombre de 23 años que al parecer habría abusado de su hija de tres años de edad. En este primer caso, la captura se logró gracias a que los docentes donde estudia la menor notaron comportamientos extraños en la infante y posterior a una consulta médica se dieron cuenta que este hombre abusaba de esta niña cada 15 días cuando la visitaba. La Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, encontraron las pruebas suficientes que fueron contundentes para que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Aguadas emitiera una orden de captura por el delito de acceso carnal abusivo a un menor, la cual se hizo efectiva en la zona rural del municipio. El segundo caso surge con un hombre de 37 años de edad en el municipio de Pensilvania. Al parecer, desde hace un año venía abusando de su hija hasta de 11 años. La madre de la menor se percató del hecho a mediados del mes de septiembre, momento en el cual interpuso la denuncia. De esta manera, la Fiscalía de Manzanares y la Comisaría de Familia de Pensilvania adelantaron las investigaciones que permitieron obtener la orden de captura en contra de este hombre por el delito de acceso carnal abusivo a un menor de 11 años. En los dos casos, a los sujetos les dictaron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.